Gracias, Presidente de la Mesa Directiva. Reconociendo la intervención de los diputados que me antecedieron en el uso de la voz, pues yo creo que hay malas noticias. Gracias. Creo que no vamos a ver a la Secretaría Federal de Turismo en Chetumal, como tampoco vimos la rebaja del IVA, como tampoco hemos visto la reducción del impuesto a las gasolinas y como otras muchas cosas que prometió. Bueno, finalmente, la 4T, lo único que le ha interesado de Quintana Roo han sido sus votos desde 2006, en 2012 y en 2018. Sus abrumadores votos que ha tenido el hoy Presidente de la República es el único interés que ha tenido por Quintana Roo. A finales de 2018, previo a que entrara el nuevo Gobierno, me tocó estar en una reunión como integrante de la XV Legislatura, junto con los poderes del Estado, el titular del Ejecutivo, el titular del Poder Judicial, los diputados federales, las senadoras por Quintana Roo, el senador por Quintana Roo. En una reunión con el Presidente en ese momento electo de la República. Y ahí le entregamos un documento donde recogíamos sus promesas que le había hecho a Quintana Roo. y ahí él se comprometió a que lo que acabo de mencionar, como la reducción del IVA, la eliminación de la reducción al impuesto de la gasolina, es decir, todas las medidas fiscales que habían tomado para la frontera norte, se iban a tomar para la frontera sur. Nos pidió y dijo que no iba a ser posible a partir de 2019, que lo entendiéramos, pero que si caminaba bien todo, para 2020 sí iba a ser posible. Pero ¿dónde está? ¿A dónde fue a parar, como dice la canción? ¿A dónde fue a parar tanta promesa? ¿A dónde fue a parar la reducción del IVA en la frontera sur? ¿A dónde fue a parar la reducción del impuesto a la gasolina? ¿A dónde fue a parar, como bien lo dice nuestro presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Carlos Hernández? ¿A dónde fue a parar la Secretaría Federal de Turismo? ¿Dónde está la Secretaría Federal de Turismo? ¿Quién le va a regresar el gasto que ya hizo el Ejecutivo Estatal, cuando ese dinero se pudo haber aplicado en cuestiones de primera necesidad para los Quintana Roo? Entonces, ¿quién se lo va a regresar ese gasto que hizo para adecuar el monumento al mestizaje, megaescultura, megaachatarra, como se le conozca y se le ha ido conociendo a través del tiempo? ¿Pero a dónde ha ido a parar también el recurso y los barcos sargaceros? ¿Está lleno de sargazo nuevamente en la Ribera Maya? ¿A dónde ha ido a parar esa promesa? ¿A dónde fue a parar el dinero del Fondem? Aquí se han presentado puntos de acuerdo. Existen las declaratorias ya de emergencia. ¿Dónde está el dinero del Fondem? Bien, díganme si en el último año Quintana Roo ha utilizado dinero del Fondem, porque no ha habido absolutamente ninguna desgracia que lamentar en situación de emergencia como la que hay ahorita, y la hay en la península, y no hay dinero del Fondem, porque ya, ¿a dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde fueron a parar las promesas? Pero miren, hay que mirar en casa primero. Y aquí, hay voces como ustedes, compañeros diputados valientes, que suben y lo dicen. Pero hay voces con una mayor representación que confundieron el quédate en casa con quédense callados. Y vamos revisando qué han dicho los diputados y diputadas federales de Quintana Roo. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han exigido? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros senadores? Porque si hay una senadora, que hay que reconocerlo, que permanentemente ha estado exigiendo de la Federación un trato digno para Quintana Roo, la senadora Mayuli Martínez. Pero los demás senadores, ¿dónde están iniciando sus campañas para lo que viene? ¿Y a dónde fueron a parar sus promesas? Abandonado a Quintana Roo por el gobierno federal, por los servidores públicos del gobierno federal, sus diputados federales y sus senadores. Votados mayoritariamente por los quintanarroenses. También hay que exigirle que alcen la voz. También sería bueno que digan que primero está su tierra, Quintana Roo, primero están sus votantes que los tienen ahí, antes que cualquier promesa de que ante su silencio cómplice van a ser recompensados con nuevas candidaturas. Por eso, insisto, ¿a dónde fueron a parar tantas promesas? Es cuanto, diputado presidente. Gracias.